La profecía de Daniel Rey de Judá y una parte de los objetos de la casa de Dios. Bueno, y así comienza esta historia muy interesante. Pero después, más adelante, dice que también entre ellos fueron estos jóvenes y Daniel entre ellos. Y ahí cuando ya están en Babilonia, dice que el rey les asignó para cada día una porción de sus propios manjares y del vino que él bebía. En Babilonia, ellos debían ser educados durante tres años y al cabo de esos años se pondrían al servicio del rey. Entre ellos se encontraba a Daniel, a Nanías y a Sarías, que eran judíos. Daniel estaba decidido a no contaminarse con los manjares del rey y con el vino que él bebía. Bueno, y así sigue esta historia. Y él les dice, ¿no? No, yendo a un maipea, pero ya, utante la sed y el ule apeme. No contaminarse, decía justamente. Queridos amigos, esto nos está diciendo verdaderamente. Y después en esta historia, que Daniel es el que dice se mantenía mucho más robusto, mucho más fuerte. Con la fuerza y la gracia de Dios. Esto simplemente nos está indicando y nos está enseñando, queridos amigos, que en la medida en que nosotros somos fieles a la palabra de Dios, somos fieles a los preceptos del Señor, seguimos los mandamientos de Dios. No nos dejamos contaminar por todo lo que es extraño, ¿verdad? A los mandamientos de Dios, evidentemente que vamos a sobrevivir por una parte, pero no hay verdad, sobrevivenciante, sino que sobre todo vamos a ser mucho más fuertes en el seguimiento y en la construcción del reino de Dios. Y esto es lo que nos está diciendo en esta lectura hermosísima, que nos anima también a nosotros. No, porque eso al final nos debilita en nuestro caminar, nos debilita como humanidad, nos debilita también incluso como familia y como nación. Y damos esta gracia hoy al Señor, ser fuertes y perseverantes en nuestra fe. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.